Es lo primero que hace cuando alguien tiene sexo Cuando toca tu novia en la casa, tranquilo en la cama Cuando te prendes la cura, no prendes la marihuana Tranquilo, cuando estás tranquilo en tu casa O cuando estás cuadrado en alguna revista para llevar a la casa Pero cualquiera que sea, pero no quiero hablar de sexo Quiero que la situación se vuelva fea Este siempre será la crea, porque te juro que Muchos ejes líricas se pepifean No me gusta hablar de esas cosas de sexo A mí me gusta que tengo lírica dentro de mis sesos Espeso, este es el que es preso No, no, no